La erradicación de la mosca de la vichera es uno de los temas que desvelan al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. Terminar con este parásito es lo más importante que el país está tratando de enfrentar, ya que significa más de 40 millones de dólares de pérdidas cada año. Es por eso que las autoridades del Ministerio están abocadas a que el proyecto tenga un marco legal, así como un respectivo tratamiento parlamentario. Sin embargo, las gremiales agropecuarias han discrepado sobre la gobernanza que se le pueda dar a este plan, dado que entienden que se incurre en un gasto excesivo. Este martes el Ministro Uriarte se reunió con las gremiales y el tema principal fue todo lo relativo con el borrador del proyecto de ley para la campaña de control y erradicación de la mosca de la vichera o gusano barrenador del ganado. Tras la reunión, habló el Ministro Carlos María Uriarte. Y la verdad que nos llena de satisfacción. Esta instancia era una instancia, como lo dijimos en la reunión, que consideramos de las más importantes en este gran desafío que el país está enfrentando, que es erradicar la mosca de la vichera. Esta es la instancia en la cual un grupo de trabajo interinstitucional o multiinstitucional de varias instituciones del sector agropecuario, estuvieron trabajando ya casi un año, reunidos semanalmente y con el apoyo invalorable de Luzda y de la COPEC de Panamá, o sea, de técnicos que tienen vasta experiencia en la erradicación de la vichera en América Central, América del Norte y parte del Caribe. Se ha llegado a una propuesta, es decir, hasta aquí esto es lo que nosotros consideramos es necesario para erradicar la plaga de la vichera, que significa 40 millones de dólares de pérdidas directas por año al Uruguay. Ahora es el momento en que los productores tienen que analizar la propuesta, hacer las correcciones que consideren pertinentes, primero ver su viabilidad, y este grupo está a las órdenes para contribuir al análisis de todas las posibilidades. Pero era la responsabilidad nuestra, no solo trabajar, sino venir con propuestas concretas. Creemos que el mejor camino es este. ¿Cuál es esa propuesta? La propuesta es un programa de erradicación de la vichera. Me gustaría, es el que ponemos en consideración ahora, es un programa en el cual tiene que estar dirigido por los productores, porque es por y para los productores, donde el rol de los productores es fundamental, porque sin ellos esto no tiene sentido. Y es la misma elabora todo un plan de acción que ha sido públicamente ya discutido, que tiene un año de preparación, dos de dispersión de la mosca, y uno de conservación, donde la técnica que nosotros, la tecnología que nosotros consideramos, es la del macho estéril, sin descartar otras, que Uruguay está embarcado también, pero que necesita un tiempo para su elaboración, y para aprovechar un momento en el cual se han dado una serie de aspectos que viabilizan aspirar a poder hacerlo. Es decir, acá hay un grupo fuerte de gente motivada, con ayuda del exterior, de parte de la COPEC, de parte de Luzda, que no es menor, que nos hacen pensar que la erradicación de las moscas de la bichera es posible. No es fácil, nadie está diciendo que esto es un tema fácil, pero es un desafío que, creemos, llegó el momento para encararlo. ¿Esto encamina entonces a un proyecto de ley? ¿Ese es el objetivo? Entendemos que tiene que haber un marco legal que ampare a todo este proyecto, y por eso es que, indudablemente, tiene que tener un tratamiento parlamentario. Y lo que hoy se ha tratado es justamente afinar la propuesta para ser elevada al Parlamento. No hay forma, entonces, la que se busca es tratar de erradicarla, pero ¿es posible en la práctica? No, si no fuera posible no hubiéramos hecho nada. Esta es una técnica que se ha aplicado en el siglo pasado, en la década del 50 se comenzó a aplicar, con mucho éxito en América Central, América del Norte y en algunos países del Caribe, donde se ha erradicado. Y hoy existe un corredor a nivel de Panamá, un corredor que creo que tiene unos 100 kilómetros de ancho, en el cual se está constantemente sembrando moscas estériles para impedir que la mosca suba desde América del Sur a América Central. Esto se basa en un hecho de la naturaleza que es muy sencillo. La mosca de la bichera copula una sola vez en su vida. Y si en ese momento se relaciona con un macho que es estéril, no se reproduce. Y ese macho estéril se esteriliza por irradiación, por rayos gamma. Por eso es necesario hacerlo en una planta de energía atómica. Y esa planta está localizada en Panamá. Y la que lo dirige es la COPEC, con quienes Uruguay se viene relacionando ya desde hace un tiempo para asegurarse la disponibilidad de esas moscas y sobre todo, y más que nada, de la experiencia de todas las personas que se nuclean ahí, porque ya han tenido experiencias similares en toda América Central. Y quiero destacar también la disposición de esa gente que están realmente interesados en que el Uruguay no fracase en este desafío. La bichera, amigas y amigos, será precisamente uno de los temas centrales en las primeras jornadas virtuales de Sanidad Animal en Rumiantes. En este asunto hablarán representantes de la Facultad de Veterinaria, de la Sociedad de Medicina Veterinaria y de la Dirección de Sanidad Animal y de Campañas Sanitarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Las presentaciones a ser divulgadas en este evento virtual ya se están desarrollando y formarán parte de un programa de primer nivel con aportes fundamentales para el sector productivo ganadero. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien. Les esperamos. Gracias por ver el video.